El Cielo de la Gatón El Cielo de la Dada Cuando empezamos a pescar... Recuerdo que esperaba que tu cuerpo aún tuviera una condición de uso... Pero deberíamos haber sabido que nunca hubieran quedado el paciente Zero burbado. El cuerpo había sido movido. Las carreteras se dirigieron hacia una ruta. Tienes que seguir el camino. Bueno, voy a ver ahora antes que... Bueno, armadura, vale, a de siempre. Voy a ver, vale, nuevos productos. Aquí no hay ninguno. Creo que ya no se consigue... Creo que no hay ninguna arma más porque tampoco me acuerdo. ¿Para simplemente mejorarla? Sí, voy a mejorar ya todas. Voy a comprar la dinamita. Vale, ya está. ¿Tampoco hay muchas mejoras? Total, ¿qué tienes? ¿600.000 de dinero? En los cócteles molotos no porque es que yo eso de incendiar lo llevo muy mal. Vale, esta está a tope. Voy a comprarme lanzagranadas. ¡Qué bici! Mira cómo se va el dinero. Recargo esta. Y vale, voy a comprarme ahora... Venga, la escopeta. Así un poco... Que no la tenemos, ¿no? No la ha tenido nadie. ¡Joder! Y todavía me queda. ¡Joder! Ya veo. Vale, déjame comprar ya, ¿no? Venga, venga, ahora te dejo, ahora te dejo. ¡Joder! De 600.000 a 86.000 que tengo yo. Lo mismo, lo mismo. No, pero tú estás comprando su fusil y todo eso. A ver... Ya puedo tener el máximo. Y voy a comprar... ... poco más. Sí, porque esto no lo he gastado. Y... Ya está, si tampoco quiero más. Vale, pues vamos a inspeccionar a ver si como siempre hay... ...esto... ...un poco atrás. ¿Algo? ¿Hay algo, no? No, no me he dejado ir para atrás. Bueno, pues nada, pues... Simplemente hay que ir para la antigua. Sí, 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 pues vamos a continuar. Ve tú. Mira que hay un coche ahí. Ok. Mira, un fallo gráfico. ¿Qué? O es que hay una abertura en la pared. No, también es verdad. ¡Oh! Bueno, decir que este es el último nivel... ...que hay tres piezas de armadura... ...porque los dos últimos niveles del juego hay contras. Contras no hay. Hay seis. Ahí ya aprovecha para reventar el coche. En todo momento, en el menú principal podéis ver la estadística de los muertos que lleváis... ...quemados y estallados y todo eso. Así que podéis... ...eso. Ver las cuentas que os faltan. ¿Necesitas ayuda? No. Tengo aquí el cuchillazo limpio. Como había que hacer 500... Ah, es verdad. Llevábamos... Nos faltaban ciento... 126 o algo así. 120 algo faltaba, creo. Pero esos son muchos para darle cuchillazo. Sí. Pero aquí está. Bueno. Y faltaban 500 por ahí por quemar. Así que... Bueno, eso ya lo haremos fuera de cámara... ...porque quemar aquí es un peligro... ...en los últimos niveles. ¿Para qué lo hago? No, no, no. Bueno, conmigo delante... No, por favor. Pues mira, el que me he metido ha sido yo... ...pero mira, tú tienes menos vida que yo ahora. Porque yo me he salido por allí... ...y he empezado a dar cuchillazo a lo lejos. Ah, vale. Y he que estallar coche, así que venga. ¿Has robado antes? Sí, sí. Uy. Bien, tenéis cuidado. ¿Qué es eso? Que brilla. Coche. Vala. Un poco tarde. Uy, mira, coches que brillan. Corre. Pero... Pero este no... Este no lo ha cogido. Ahora. Pero disparale ahora. Disparale ahora. Ahora. ¿Por aquí atrás? A ver, ¿qué hay? ¿Hay algo? Sí, espera. ¿Qué es? Pon a abrir. ¿Qué es? Ah, vale. Uy, espera. Quédate ahí. Ahora. Pensaba que había alguien detrás nuestra. ¿Y yo? Pero eran partículas. Sí, las partículas de la mota de polvo. ¿Ves? Uy, un corredor de esos. Estás dentro, ¿no? Sí. Mira que buen escondrijo. Ah, no me veáis. Creo que por aquí está la primera armadura, ¿no? Algo si me suena. Por aquí, por aquí. Creo. Espera. No hay nada. Aquí. Digo, vaya que haya algún recoveco. No se cambia la vista, entonces. No creo. Y tampoco se le da nada a abrir. No podemos acceder por aquí. Cuidao, cuidado. Ayúdame, ayúdame. Aquí, disparando desde lejos. Ya está, vente, vente. Bueno, vamos a inspeccionar esta parte. Ah, mira, aquí está. Vale, tenemos la primera, supongo, ¿no? Exo equipo cuatro. ¿Uf? ¿De dónde ha salido? Del camión. Sí. Guay, no puedo entrar. A ver. ¡Uh, uh! ¡Bicho, bicho! Vamos a retroceder un poco. ¿Por dónde? Para... A ver. Como hemos ido por la parte de... De la izquierda. ¡Corre! ¡Ayúdame! Corre, dejo esto, dejo esto. Para que los zombies... Corran al gusto. Yo he soltado una bengala. Ah, tú también, ¿eh? Sí, ahí se ven los restos. Bueno, pues vamos a ir por aquí, que hemos venido antes, pero no sé si ahora van a salir más zombies. ¿Zombies? Zombies. Son zombies británicos, ¿no? Zombies. Sí. ¿Puedes saber? ¿Dónde estoy? Vale, aquí está el primer checkpoint. ¿Eso era vida? ¿El qué? Una cosa verde que había. Ay, mira. Creo que se coge después del checkpoint. No estoy seguro. ¿Se pueden disparar? No. ¿Nos puedes dejar una mina? ¿O una bomba? Sí, pero queremos coger el cofre. Porque por aquí atrás no se puede, ¿no? No. Creo que se coge después. Bueno, simplemente lo que he gastado y ya está. No puedo, quiero más. Bueno, pero gasta. Ay, mira la armadura. ¿Qué? Ah, vale. Ex-equipo 4. Eso. No, prefiero dejarme la resistencia. Bueno, Freddy, voy a comprar... ¿El qué? Ah, un poquito de cada, ¿no? Sí. ¿Este paso completas tú antes que yo las cosas? Nah. ¿Qué no? ¿Qué no? Compra, gasta tu dinero. Bueno. Es que no lo necesito para nada ahora, ya que... Pero sí que tampoco he gastado mucho. Pero compra, mejora. Bueno. Que luego dices que yo tengo mejor ahí, ¿tú no? Oh, qué rica. Pero si yo no me estoy quejando. A ver... A ver... Nada... Metera, ¿no? Aparta munición. Ahí. Uy. Paciente. Pero, bueno. Tú verás. Sal tú. No, vas a tener que venir tú porque creo que no fue el puntito. Pero ¿y eso que están ahí, qué? No puedo dar la vuelta. Que vienen, que vienen. Sí, sí. Podrías haber dejado una mina. O una bomba. Morí. Quédate dentro. Espera. Vete al lado derecho. Mejor. Ah, bueno. Pero es que así no podré yo... No sé. Pero viene o no, no viene. Sí, sí. Poco a poco están viniendo. Pero como los mato antes... ¿Salgo o no salgo? Sí, sal. Da igual. ¡Ay, no! ¿Qué? Ah, nada. No me digas nada. Yo ahí disparando. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál era? ¿Qué, qué? Esta, esta. No, pero cómprate a ver... Si no he gastado nada más. Pero compra las balas, ¿no? Aumenta el máximo inventario, pero no compra las balas. Cómprala. ¡Uy! Lanzas granadas era. Ya está. Vea, ahora sí. Que si no, la mejora no te servía para nada. Opa, cuando tuviera más dinero. Pero si tenías dinero. Salta. Y aquí podremos volver quizá a lo que he dicho antes. No estoy seguro. Mira, ahora han soltado vida. Así que por si nos dañan aquí... Vale, tres mil y... No se puede. Vale. Uy, ¿y estos? ¿Con un recibimiento? Ah, y con cuchillo, ¿no? Sí. Venga. Y como hoy hay vida aquí... Estaría gracioso poder mejorar el cuchillo, la verdad. Un costel molotov con cuchillo. ¡Hostia, cuidado que salta! Menos más que le disparamos los dos al grandote. Sí. Uno solo tardaría más. Posiblemente esto significará tu muerte. Sí. Si no tienes buen esquive. Si ves algún... Cualquier cosa ya sabes que por aquí... Lo fácil que es dejarnos cosas en este mapa. Porque no somos nada. Bueno, en el anterior capítulo conseguimos el botín... ¡Ueh, eh, eh, eh! El botín entero. Por eso nos dieron el logro de saqueador. Exacto. Yo pensaba que era algo de coche, pero no. Luego lo hemos mirado. Uh. ¿La has visto volando? Más o menos. Pero ya está así. He soltado casi mi última bengala, ¿vale? Te lo digo porque... Hola. Coge tú la vida. Vale. O sea, que soltes tú ahora las bengalas. Ok, sí, tengo tranquila. Ven por aquí. Espera, espera, que me está atacando a mí. Sí. A ver si hay algo. ¿Zombies? Bueno. Previsible, ¿no? ¿Nada más? Ay, mira, a ver si podemos meternos... ¡Eh, eh, eh! El tío. Por lo mejor sin el zombie. ¡Hola, lo que me han hecho! ¿No podemos meternos por el vagón o algo? No. No se puede. Pues... Pues, 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 pues... A mí me suena de que hubiera algo por aquí. Si hay vida, me alegraría. No tiene pinta. No podemos acceder. Pues no, compi. No tiene pinta. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. ¿Tu personaje tiene nombre? Pues no sé si solo ponía varón o mujer en la elección. No me acuerdo. Esperamos, supongo que no. Debería tener nombre al menos. Ay, mira, por aquí podemos... No. Es que me acuerdo que se podía empujar uno, pero no me acuerdo cuál era. ¿Ve mirando bien a todos los lados? Por si acaso nos dejamos algo. Hostia, por detrás. Para todos los lados. Sí, sí. Uh, ha caído algo detrás. Ha caído algo, sí. ¿Dónde está? O no. O ha sido... Yo lo he visto, ¿ca? ¿Has impulsado? Ahí es perfecto. Mira, hay otro gordón detrás. Sí, lo acabo de matar. Bueno, esto es lo que ha caído entonces. Mira, atrás hay un boca, si puede ser. Espero que sea un boca y no un cuchilla. Creo que es suficiente más cuchilla eso. El que yo digo cabeza pirámide. Madre mía. Madre mía, madre mía. Corredores ahora. Vale. Nos quedamos de acuerdo para echarlo siempre los dos. ¿Cuándo manda a mí una bengala? Si me quedaba uno. Pues no sé. Vamos, ¿has cogido alguno de...? No, no creo. ¿Se no se puede mover? No. Oh, me he quedado atascado. ¿Cómo salgo de aquí? Ahora. A ver, es que ahí me suena que... Uy, cuida que te voy a ejecutar gente. Echa una bengala. Vale. Te ha dicho que eche yo, que vas a echar. Sí, que la eches. Vale, vale. ¿Así las tenemos un dato entretenido? Sí. ¿Encuentras algo? Vale, este es el tren que se moverá, creo. O que van a empezar a caer aquí. Así que hay que tener cuidado. Hay que darle a eso de ahí, ¿no? ¡Oh! Ten cuidado. Es porque le has dado, ¿no? Seguramente. Déjalo pulsado. Si estás junto a la bengala. Mira, está soltando vida. ¿La has cogido yo? No, creo que he podido cogerla yo, ¿no? O no sé. Vamos a darle otra vez, a ver. Venga. Activar. Dale tú. A ver si tú puedes. Está rojo. Pues que va lentamente. A ver. Ah, vale. Ya, ya, ya. Creo que se ha movido. Lo que se tenía que mover. ¿Vamos para atrás? Es que estoy poco ocupada. Matando a zombies. Que persigue. Mira. Aquí está. Uy. Vale, vale, vale. Mi última bengala. Vale, vale. Ok, ok. Ya la lanzo yo. Yo también... A mí también me queda una. Es que no me fiaba. Vale. Otro exo equipo 4. Nos falta solo uno, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú crees que las armaduras se llamarán así en función de la dificultad? Conforme... Dificultad 1, pronto de alguna zona. Dificultad 2. Pues no tengo ni idea. Porque había... O sea, no había solo un equipo de 3 que eran 2, ¿no? O sea, había varios. Sí, sí, había varios. Por eso digo que en 3 también había varios. Pues no tengo ni idea. Porque ahora las 6 que se consiguen los siguientes niveles... No sé si... Depende de la vía que tú tires. Porque recuerdo que el siguiente se podía tirar por varios caminos. Entonces habrá que pasar esa pantalla varias veces para... No estoy seguro, no estoy seguro. Habría... Tendré que mirarlo antes. Porque si repites el nivel, la armadura que hayas obtenido ya no la vuelves a sostener. Sí, o sea, una vez que se consigan en tu partida se te queda la... Para siempre, voy a lanzar una. Vale. Pero al menos han muerto. Sí, sí. He soltado otra, ¿vale? Vale. Recuerda, siempre hacia el grupo. Uf. Está saliendo ya mucho. Pues el último nivel es algo así, pero... Me voy a decir dónde. Y es una zona... Que no paran de ser bichos y bichos y bichos y bichos. Bueno, ¿cómo es el juego, no? Pero agobiante. Vamos a seguir, a ver... No me acuerdo dónde estaba el último trozo. ¿Tú te acuerdas? No. Vamos a intentar inspeccionar todo, pero supongo que no estarán los dos trozos de armadura tan seguido. Supongo que habrá que esperar un poco para... ¡Ay, mira! Munición y cosas. ¡Oh, combustible! ¡Bengala! ¡Apunta y equípate la bengala! Que mejor que lanzar una bengala sin querer que no una granada. ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Retrocede. Deja pulsado y cuando se levante... ¡Lanza una bengala yo! Van hacia la bengala, no te preocupes. Le estoy dando cuchillas. ¡Quémalos, quémalos! No llega tiempo. Pues sí. Pero aléjate. Me he quemado, ¿no? Ah, pues no. A ver si poco a poco podemos ir consiguiendo los logros de... Todos los logros, vamos, para que lo vean los suscriptores. Pues sí. O la gente que nos ve sin seguirnos. Exactamente. ¡Uh! A ver si hay algo por aquí. ¡Ah, no! ¡Vida! ¡Coge a tú! ¡De cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¿Hay más? No, creo que no. ¡Wow! Tenían vida, tenía vida. Ahí se va a sumar unos cuantos más. ¡Quémalos! Me acabo de cambiar el arma. ¡Derecha! ¡Ay! Yo los disparo. Les disparo. Mientras tú... Yo creo que ya. Sí, no creo que cuente que lo requemes. Que no. A los zombies. Lo bueno es que se apagan rápidamente una vez muertos. Si no, no lo veas. Tiene que tener combustible. O la material inframable. Joder, ¿cuándo va a haber otro checkpoint, no? Llevamos un rato ahí... Sí, bastante. ...sin poder comprar ni nada. ¿Qué? Tienes que coger una vida por otro. Desequipate eso, porque como te quemas otra vez sin querer. ¡Ay! ¡Me están pegando! No me había dado cuenta. Bien, acabo esta zona por ahora. ¿Qué? ¿Puchum? Eh, vale. Pues... Voy a comprar yo mientras. No puedo. ¿Qué es por aquí? Ah, vale. Voy a ver cómo es... Pues sí, me la voy a equipar. Aunque pierda un poco... Sí. Voy a quedar con el ex equipo 4. Y voy a comprar. Esto, que he gastado un poco. Combustible. Este está lleno. Uy, casi. Sí, mira. Por 4.000. Si quieres ahora hacerlo de siempre para ver si puedes comprarme. Hombre, a ver. Bueno, ya no. Ya no. Pero bueno. ¿Me toca? Sí. Es por la derecha, derecha. Ahí. A ver. Bueno, pues vamos a comprar. Sí, compré todo un poco. Pues ya está. Tampoco tiene mucho más para gastar. ¿Has comprado bengalas y eso? Sí, sí. Creo que... Sí, vale, vale. A ver, mira. Costemos todo también en los próximos... Bueno, no es verdad que no me gusta quemar. Si eso, luego compro el subfusil. Bueno, sal tú. Vale. Y a ver si pudiera tener... ¿Cuánto me hacía falta? Me cago en la leche. Me cago en la leche. Madre mía. ¿Cuánto me hacía falta de dinero? Si quieres quema, eh. Ahí te puedes poner como una loca quema. Ya no. Ya no. Ya no lo encuentro. Ah, mira, ahí viene. El pobre se acerca, en plan, esquivo. Pues bien, mira un momentito. Sí, sí, mira. Y en el camino compro... Sí, yo voy a comprar ahora la granada que acabo de gastar. De aquí, 60.000. Ah, pues perfecto. A ver si pudiera... ¿Cuál te falta por mejorar entonces? Me queda... El subfusil, creo. A ver. ¿Qué ha mejorado? Me falta el subfusil. ¿Has mejorado más que yo, no? Y la escopeta. Pues creo que sí. A ver. Sí. Bueno, deberíamos... O sea, no porque todo el mundo habrá tenido el mismo dinero. Y aunque tú eres más de gastar a lo mejor las cositas esas. ¿Cuál tú has gastado más en munición? Pues no sé. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero me queda el subfusil y la escopeta. Sí, que la escopeta también, como has visto, tiene tela. Tela marinera, a ver. Te compro una otra. ¿Tú tienes ya mejorado el subfusil? No, no, el subfusil no lo he comprado. Ah, vale. Falta la escopeta, todavía unos cuantos de velocidad y potencia. Creo que son los que más van a requerirnos dinero. Sí. Entonces, ¿salimos? Sí, venga, salgo. Y hay que ponerme la infinita. Ok, recarga. Por aquí atrás, como siempre, parece que puede haber algo, pero no. Sí, a atascarnos. Eso es lo que hay. Como siempre. A ver. Uy. Uy, qué susto. Otra vez. Madre mía, está todo oscuro, ¿eh? Aquí, aquí. Uy, ahora cómo sabemos. Rojo, amarillo. Cuírala, pegando una pata. A ver si sale más dinero. Corte. Abra. Espera. ¿Coche? No, da igual. Sí, sí. ¿Está roto? ¿Me están pegando? Puede. Ahora van a salir, así que... ¿Dónde? ¿Dónde? No, por todos lados, creo. Mira. ¡Uh! No, no hemos podido equivarla. Pues no sabía lo que era. ¡Hola! Espera, 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 espera. ¡Quémalos! Que no sé dónde estás. Pues póntelo. Tranquilamente. Quema a todos ahí. Incluida a ti, incluida a ti. ¿Por qué no? Ya, ya. A los que están quemados, ¿no? A los que veas sin quemar, sí. ¡Muere! Achicharrate en el infierno. A ver si lo podemos conseguir pronto. Que estoy recargando. Ah, vale, vale. ¿Tardará mucho en recargar? Un poquito. Ahí viene. Venga, dale, que me lo voy yo. Pero no le doy. Ahora. Vale, bien. ¿Contará como asesinato y luego remate? Porque yo lo quemo. Cuidado. Cuidado con esto aquí. Ahora al lado izquierdo. ¿Coche? Al lado izquierdo. Quema al lado izquierdo. Porque no sé si las crías estas del Bocas contarán como zombies quemados. Porque si no, simplemente dejas que genere crías, ¿no? Sí. Que genere zombies y ya está. Yo creo que no cuenta. Bueno, esperemos que sí. Espera, este coche. Vale, voy a destruirlo. Vale, ya está. Y a ver si conseguimos ya el de quemar. Y ya eso que nos quitamos en medio. Y ya no hace falta usarla. ¿Cuánto llevaremos ya? Destruye este coche rojo. Ah, vale. Pues no sé. ¿Un 100? Puede. Espera, espera. ¡Uh! Hostia. Espera un puntito. Estoy recargando, ¿vale? Pero, muévete. Ahora. ¿No puedes moverte cuando recargas el arma? Sí, pero quiero esperarme para estar segura de que tengo munición. Vale, podemos ir por... Mira, por aquí. ¡Uh! ¡Uh! Pero, ¿hay algo? Algo debe haber, ¿no? ¿O no? Un muro, que no se puede romper, ¿no? Pues... ¡Ah, mira! Espera, un puntito. O es azul... Espera, ¿este? Espera. No, no, espera. Ahora. Vale. Bueno, pues había nada más, ¿no? Sí, 6.000 de dinero. Está bien. Bueno, algo, algo. Casi una mejora de su fusil o la escopeta. O comprasme munición para el lanzallamas. También, es verdad. Porque ya lo que hemos gastado... Ya colocaron una mina. Voy a colocar dinamita para verla. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Que reviente eso ya, por Dios! ¡Uma ya! Es un muerto quemado y explotado. Sí. ¡Míralo por donde cae el otro! Vale, la llevo yo, ¿vale? Sí, sí. Vale, la dinamita hay que dejarla a un lado porque es un poco... ¿Peligrosa? Peligrosa. A ver si es por aumentar el coche. ¡Róbalo! Sí, sí. ¿Hay otro? Vale, vale. ¡Pero, vela! ¡No, no quemes! ¡No quemes, loca! ¡No! ¡Somos demasiado ya! ¡No! ¡Que no me puedo mover! ¡Corre! ¡Es que no me veo! ¡Vamos a morir! Sí, verás que gracioso antes que juegas tú sola. ¡No! Mira, ahí tienes vida. Cuando haya mucha gente, baja, baja el arma. Yo están en plan tostos. ¡No te quemes! ¡No te quemes! Que me está pegando, no me estoy quemando. Bueno, vale. Te está quemando zombi que has quemado. Bueno, la próxima vida es para ti, que no sé si por ahí hay ya. ¡Oh, oh! ¡Me está pegando, me está! ¡No, no, no, no! Vamos a hacer a ver que te recuperes un poco. Voy a ponerme la arma normal. ¡Qué peligro! ¡Uf! No sé si por aquí puede estar la... ¿El trozo que nos queda? El trozo que nos queda. ¡Wooey! Al final me he puesto la última armadura. La que hemos conseguido, poco a poco. Sí. Ya llevamos dos de estas, ¿no? Sí. Yo creo que aquí estará la siguiente exo armadura. Mira, allí. ¿Coche? Está abierto. Sí. Ah, vale. Revíéntalo mientras. Espera. Estoy reventando a otro hombre. Anda. Mira. Tenemos que verlo. ¿Llegará o no llegará? Sí. La vieja. Ese es mi coche. ¡Oh, puta! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, corre! Estamos... Y todo por coche de mierda. Que bueno, ya nos conseguimos el bote y no te metes. Mira, aquí está... Pues por ese coche, quizás. Bueno, no lo sabemos. Venga, ven. Vamos a meternos por aquí a ver si encontramos el trozo de armadura que queda. Sí. Ahí está. Pues genial. ¡Ope! 15.000. Pues igual por ese coche hubiéramos conseguido todo. No lo sabremos. Si vemos que es 98% o así, puede que sí. ¿Dónde se compra? Aquí. Ah, luego ahora mira la armadura si quieres. Voy a comprar primero lo que he gastado. Sí, ve si quieres del final para adelante. ¿Dónde está la zayama? No, tampoco he gastado mucho combustible. Potencia, cargador, cargador. Bueno, pues voy a ver. Vale, a tope de fuerza y... No, prefiero quedarme así. Vale, pues... Mi turno. A ver. ¿Tú te la vas a poner? ¿El qué? La armadura. Eh, no, creo que no. Y digo yo, ¿quién es esta armadura en un apocalipsis zombie? A ver qué se pone en realidad. Mejor dicho, ¿quién las deja en un barril? Bueno, en un cofre, en un arcón. A ver. Terminología, esto es en 6. Vale, pues... No tienen para más. Pero casi la tienes, yo. Mira, voy a salir... Sí. Para hacer... Ah, mira, ya. Ah, no. No, no. Vale, estaba bajando. Un momentito, a ver si hay alguno. Tú no salgas. ¿En serio? Espera, ponte en el otro lado. Espera. Ahí viene. Vale. Mira, nos han dejado vida en la entrada. Ya hemos conseguido la... 10.000, ¿no? Vale. Compré tú. Sí. Y un poquito más de velocidad. Voy a ver si yo pudiera mejorar algo. Que supongo que sí. A ver... Era aquí, ¿no? Ah, 15.000. Mira, me ha sido inventario. Pues ya está. Vámonos. ¿Sal tú? ¿Primero? Sí, ahora hay que pulsar el... Un botoncito, como siempre, y vendrán hordas de enemigos mientras se aparta el tren. Qué guay, ¿no? Mira, voy a aprovechar para quemar. Mira, ahora que están ahí agrupados. Mira, los que caen también se queman. Vamos, yo creo que podremos conseguir... O no. Ya es el logro. No, se me queda atascado o algo. Pero no puedo salir de ahí. No puedo. ¡Socorro! Yo creo que ya tenemos suficiente. Bueno, eran... ¿Cuántos nos faltaban? 120 y algo. ¿120 y algo eran? Yo creo que sí. Teníamos 300 con algo. ¿Y eran 500 o eran 1.000? Creo que eran 500. Vale, bueno, no lo sabremos. Ya lo veremos al final. Mira, 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 vale. Yo me encargo. Ábrelo tú. Mira, con zombi y todo. Sorpresa. Madre mía. 20.000 de dinero. Como para comprar si pudiéramos. Sí, pero ya demasiado tarde. ¿Se han muerto ya o no? Aquí está la nariz. Ya hay que más gente. Mira, queda algún... ¿Cómo se llama? Acidito de esos. Acidoso. Acidoso. Aciditos. Acidito queda más mono. Es tan cute. Sí. Sí. A ver. Ya pues ya no le han soltado vida a los cabrones. Al otro vez. Otra vez. Ah, no, no. Ya no. Oh, sí. Quémalo. Para asegurarnos. Este va a ser el nivel de quemar. Mira, ahí atrás, ahí atrás. ¿Dónde? Por detrás. Ya, ya. ¿Qué? 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 Hay veces que parece que el grafico le ha dado y no pasa nada. Madre mía. Yo creo que estos ya se han muerto, pero bien. Vale, ya puedes cambiar de arma. Por favor. Que ya me empiezo yo a... Morir. Morir. Madre mía. Qué lío de bichos. Los quemados ya no van ni a por la antorcha. Vinieron a por nosotros. Y por aquí hay que tener cuidado porque pronto va a venir un cuchilla. Y ya tenemos toda la armadura. Eso es lo bueno, al menos. Sí, pero... Simplemente pasarnos al nivel. Sí, coge tú la otra vida que yo he cogido esa. ¿Qué hay por aquí? Hay dos lados. Uno arriba y otro abajo. Oh, hay tres. ¡Vuelve! Voy, 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 voy. Mira. Anda, anda. Están los zombies en plan tontos ahora. Bueno, pero déjalo. Están mirándola por el barril. Bueno, o sea, por el vagón. Para ti todos son barriles últimamente. A ver. Eh, seré tonta, pero... Ahí estaban tontos. Ellos son más tontos que yo. Claro, sí, sí. ¿Quién lo coge? Tú. Vale. Puede que venga ahora. Sí, ha suenado a bicho chungo. ¿Dónde? Pues no sé, ahí está. Déjalo pulsado. No. Sí, déjalo pulsado. No. Bueno, vale, yo lo hago y al menos así... Mira otro. ¡Madre mía! ¿Qué tienen tus balas? ¡Otro, otro, otro! No, te metas con ella. Al cuchillo, ahí, a pelo. ¡No, no! ¡No, no, no! Que eso no la trae, no la trae, no la trae. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡Pero no sé lo que estoy soltando! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te toca, te toca, te toca a ti! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Coge la vida y vuelve. ¿Cómo es que la vida y vuelve? ¡Vuelve! ¡Que no tengo, que no puedo correr más! ¡Vuelve para atrás, vuelve! ¡Que te están dando por atrás! ¡Que te están pegando! ¡Que no puedo! ¡Que te están pegando por detrás! ¡Que te gides! ¡Que ya lo sé, que me estoy... ¡Que eso intento! ¡No me pongas más nervioso de lo que estoy! ¡Que te sales del pelotón y tú pegando el cuchillazo al aire! ¡Tú puedes! Yo creo que ya, al menos, no hay más enemigos en la zona, aparte de los que hay, quizás. Y ya se termina. Como ese que viene por ahí, ¿no? Perdón. ¡Muérete, muérete! ¡Corre, por muérete! ¡Puedo que no tengo energía! Eh, bueno, editamos, ahora venimos. ¡Hasta luego! Pues ya hemos vuelto. Me ha costado más chillidos midos, pero bueno. Venga, tiro yo por abajo. Ahí estamos. Hemos gastado munición de todas las clases ahora. Yo me he quedado ya sin la munición. Bueno, y la que queda todavía, vale. Venga, ven, bicho. Un bocas. Sí, y yo estoy a punto de morir. Sin la munición del rayo me he quedado. ¿Ah, sí? Sí. Pero, pero no. ¿Qué coño he soltado? Dinamita, yo no he sido. Mira, solo para un zombi. Bueno, limpia el camino. Y lo ha ido gente. ¡Otro! ¡Otro de los grandotes! ¿Eso no se oyó? Sí, se oyó. Bien, ha flotado justo. ¡Hala! Pero bueno. Bueno, ha flotado ahí para nada. ¿Ha muerto? Sí, sí. Ok, ok. Espero que no vengan más cuchillas, porque vamos. Vale, hay que esperar que eso baje. O sea, que matará a todos los zombis. Uno que salta, uno que salta. ¡Uf, uf! ¡Uf! Lo ha matado con el cuchillo. ¡La ha rajado! Eso diría... ¡Chotame el dinero! A ver, logro. ¡Dame el dinero, te rajo! ¡Uy, logro trofeo! ¡Venga! ¡Bocas! En plural, sí. Mira, ahora el dinero se ha dividido. Quizá porque estaba cerca. Puede, pero es que van a venir... Bueno, del otro camino hay más, pero bueno. No pasa nada. Por ahí no los puedo matar, ¿no? No. ¡No se borre! Mira, voy a dejar una mina y que le den a la gente. Como veis, eso era el rayo que estaba gastando antes, fuera de cámara, mientras llegábamos aquí. ¿En serio la mina no la mataste? No. ¡Quema, quema, quema! Venga, mate como una loca. Y esperamos a que muera. ¡Morí! ¡Que tengo pa' todo! ¡Pa' todo! Mientras que no me des a mí, que yo estoy aquí, yo estoy quieto. ¡Que tengo regalos pa' todo! ¡Mira, fuego pa' todo! ¡Aléjate, aléjate! Sí. Bueno, sí, yo creo que ya podemos tener el logro, el logro, el trofeo. ¡Madre mía, cuidado! Hombre, yo creo que ya he podido quemar hasta mil zombies. Pero moriros ya. ¡Pesaos soy, eh! ¡Madre mía! Pero es que sí, le estoy esperando a uno que está encendido, está on fire. ¡On fire! ¡On fire y nada! ¡Fuera! ¡Venga, otro paso! ¡No lo quiero! ¡Vole y zombie! Bien, bueno, bien. Esta podemos pasar, pero sigue habiendo... ¡Pues, eh! ¡Venga, cuchillo! ¡Ah, venga, vamos a ver si va a tardar! ¡Cuidado, que ahí no me te persigue! ¡Está muy loco! Bueno, es verdad, cuando nos quememos, hacemos el sprint, y ya se supone que se nos va el fuego. Yo creo que ya puedes bajar el arma ese. ¡Alto al fuego! Policía de Los Ángeles, ya está. Bueno, no sé en qué condado pasará esto, pero... ¡No, que te matan, que te matan, que te matan! ¡Dónde estoy! ¡Ay, ahí! Pero, ¿dónde estoy? ¡Venga, lanzo fuego a los demás para saber dónde estoy! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, pero si ya es la fin de zona, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Eso parece... ¡Pues ya está! ¡Madre mía! A ver qué porcentaje tenemos de botines. ¿Qué capítulo más intenso? 91, bueno. Yo creo que podía haber sido el coche. Vale, el trofeo normal. Y a ver si saltar alguno más. Dime que sí, dime que sí. Bueno, no. Debería haber saltado ya. No, no, espera, todavía podemos. Bien, íntimo y personal. ¿Eso puede ser de cuerpo a cuerpo? Sí, de cuerpo a cuerpo. ¿Cómo puede ser ese? Dime que hay otro. Pues entonces serán mil los que hay que quemar. Seguramente. Sí, parece que no ha saltado. Otro capítulo más completado. Esperamos que os haya gustado este capítulo como siempre. Somos unas nanazas y ya está. ¡Hasta luego!